Estas son las 5 cosas que le arden a esa persona que te tiene envidia. Número 1. Que no te importa y no te afecta lo que diga de ti. Eso le arde porque esa persona está que se muere porque reacciones a todo lo que dice a tus espaldas. Se muere porque hagas algo, por verte mal, por verte enojada. No aguanta las ganas por saber que te está afectando. Por eso cuando alguien hable mal a tus espaldas, lo mejor que puedes hacer es responder con el silencio, con la indiferencia. Es un arma poderosa para estos casos. Número 2. Que seas más feliz que ella o él. Le duele verte feliz, le duele verte estable, le quema verte brillar. No soporta el hecho de que a ti las cosas te estén saliendo bien y él o ella no. Así que tú sigue creciendo, sigue triunfando, sigue adelante con tus proyectos. Trabaja, cuida a los que amas, comparte la felicidad que tanto inunda tu corazón. No tengas miedo de decirle al mundo que tu vida es plena y que te vale un rábano lo que piensa alguien que te odie. Número 3. Le arde tu indiferencia. Esa persona ya se dio cuenta de que no le vas a responder nunca. Que no le vas a dar la atención que tanto necesita de ti y esto le duele. Pero como no te imaginas. Porque lo que más necesita es sentir que tiene una pizca de relevancia dentro de tu vida. Que le respondas, que lo mandes a callar, que le digas que no quieres que continúe molestando. Es lo peor que puedes hacer. Lo único que vas a lograr es darle esa atención que tanto implora con las cosas que hace. Número 4. Le arde ver tus logros. Créeme que lo de los logros es algo subjetivo. Porque puede ser tener una nueva pareja, un hijo, un auto nuevo, una casa, ropa nueva, un celular nuevo, trabajo nuevo, negocio. Lo que sea que indique que estás creciendo a esa persona le arde. Le arde de una forma que no te imaginas. Y esto es lo más lindo de este tema. Saber que si quieres hacer algo, lo único que tienes que hacer es seguir adelante, seguir creciendo, seguir sumando logros en tu vida. Porque así y solo así le vas a dar su merecido. Número 5. Le arde saber que jamás por mucho que se esfuerce llegará a ser como tú. Esa es una verdad enorme. Porque una persona que dedica la mayor parte de su tiempo a atacarte por la espalda, a difamarte, a hacer el mal. Es alguien que no está enfocado en crecer, en mejorar. Es alguien que no tiene ni la más mínima intención de salir adelante por sí mismo. Por eso hay un dicho muy sabio que dice, no compitas contra los demás, compite contra ti mismo. Porque así jamás vas a conocer el límite de tu potencial. Sigue creciendo y demostrándole a esa persona que nunca va a ser ni la mitad de lo que eres tú. Prestarle atención a esa gente envidiosa que disfruta hablando mal de ti cuando no estás. Que se esfuerza por hacerte quedar mal delante de los demás. O que parece tener como único objetivo amargarte la vida. Es el mayor error que puedes cometer. Porque eso es exactamente lo que están buscando. Tu atención. Buscan desesperadamente que notes su presencia. Que sientas el peso de sus palabras y sus acciones negativas. Quieren creer que tienen el poder de afectarte, de impactar tu vida de alguna manera. Pero la verdad es que no lo tienen. A menos que tú se los des. Así que ¿cuál es tu mayor estrategia? Ignorar. Así de simple. Sigue tu camino. Enfócate en tus metas, en tu crecimiento personal, profesional. Sigue sumando logros a tu vida, pequeños o grandes. Porque cada paso que das hacia adelante es una prueba de tu fuerza y tu capacidad de superarte. Y justo eso, tu progreso, tu éxito, es lo que más les molesta. Sigue sumando logros a tu vida. 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 Amén. Amén.